Según informes militares, cada semana mueren en Chechen y a unos 15 soldados. A los dos o tres días, alguien consigue arrastrar sus cuerpos entumecidos tirando de un cinturón atado a sus piernas, avanzando a gatas, bajo el fuego de los francotiradores. Los envuelven en bolsas plateadas, los cargan en helicópteros y los llevan a Rastouf, donde los reconocen, los meten en ataúdes de zinc perfectamente sellados y los envían a Moscú. Allí unos soldados los pasan a recoger por la estación o el aeropuerto, los arrastran hasta un camión y los llevan a otra estación, desde donde son transportados de vuelta a casa en un vagón de mercancías. Los soldados se sientan de nuevo en el camión y regresan al Efortovo, al primer regimiento de la comandancia. El mismo que en los aeropuertos recibe con todos los honores a presidentes de distintos países. La Guardia de Honor. Este regimiento tiene un cuartel a la derecha del puesto de mando. Es un punto de concentración o, como lo suelen llamar, un Diceliadnik, porque allí esperan su suerte los Dicel, desertores y reclutas de batallones de disciplina. Son aquellos que por alguna razón abandonaron sus unidades, los hay que tras resultar herídose. Perdieron, otros que no volvieron después de un permiso y otros que simplemente huyeron, incapaces de soportar la de Doxchina. Casi todos vienen de Chechenia. En el Diceliadnik permanecen a la espera de que les condenen, o de que, por el contrario, archiven su causa y los manden a una unidad regular para terminar el servicio militar. Son ellos los que van en los cargamentos especiales. Transportando y entregando los ataúdes de Zinc. Algún jefe listillo con inclinaciones. Sádicas decidió que así se haría, probablemente para que vieran a sus compañeros. Muertos y se sintieran culpables de seguir con vida. El ataúd de Zinc pesaba mucho. Estaba revestido con tablas de abeto y medía más de. Dos metros de largo por uno de ancho. En la cabecera tenía clavada una placa cubierta. De nieve. Taksala limpió con una manga y leyó, Coronel. De Chechenia. Como pesa, hostia. Este se ha hinchado a comer rancho. Venga, cojámoslo. Respiraron hondo, agarraron la caja por las asas y, con todas sus fuerzas, la arrastraron hacia el camión. Las botas de lona les resbalaban sobre la capa helada de nieve mientras empujaban el ataúd, haciéndolo avanzar centímetro a centímetro. Por fin, haciendo un gran esfuerzo y con un fuerte empujón lo lanzaron dentro. Con lo que casi le aplastan las piernas al camionero que les estaba ayudando, venga, ya está. Vamos. El responsable de la tarea, un comandante de cabello oscuro, ojos malvados y pobladas cejas, permanecía junto al vehículo, dando patadas al suelo. El frío de la mañana le penetraba hasta los huesos, y le irritaba que los soldados tardaran tanto con el ataúd. Sin embargo, no se le pasaba por la cabeza ayudar, en su cara altiva se leía que consideraba que era rebajarse trabajar mano a mano con subordinados. ¿A dónde lo llevamos ahora, comandante? A domo de dovo. Vamos, en marcha. De un salto se metió en la cálida. Cabina del camión. Hacía un frío terrible. Iban a toda velocidad por la AMCAD, la autovía circular de Moscú, y el viento atravesaba de lado a lado el toldo agujereado. El fuerte aire invernal, con sus punzantes y fríos copos de nieve, les entraba por el cuello de la camisa y por el gorro, les congelaba las pestañas y las fosas nasales. Acurrucado en una banqueta, Artyom no pensaba en nada. Estaba helado y sumido en una total apatía. Aquella mañana habían tenido que aguantar dos horas de largas colas para ir a la terminal de la aduana de Bnucovo a recoger el cuerpo del coronel. Una vez allí habían perdido mucho tiempo con el papeleo, y ahora tenían que llevarlo a domo de dovo. Nos quedan como mínimo cuatro horas, calculó. Artyom. Hasta que lleguemos, el comandante reciba instrucciones, descarguemos y volvamos. Sí, unas cuatro horas. Nos vamos a quedar sin dedos. Ni los dos pares. De calcetines de lana, ni los diarios que llevaba enrollados a las piernas le salvaban. Del frío, las botas de lona, siempre empapadas, se habían endurecido, no retenían él. Calor y hacía rato que no sentía los pies. Para protegerlos del frío, intentó meterlos debajo del ataúd, que yacía en mitad. Del camión. Taxa, sentado en la banqueta de enfrente, le miró. ¿Qué? ¿Hace frío? Sí, joder, me voy a quedar tieso. Taxa se sentó sobre el ataúd, apoyó una pierna en la puerta trasera del camión. Cogió un cigarro y le ofreció otro a Artyom. Anda ten, entrarás en calor. Fumaron. Taxa golpeó la pared del ataúd con el pie y dijo. Alucino, cuánto pesa este cerdo de coronel. Y qué grande es, joder. Mira qué. Caja tan enorme le han tenido que hacer. Dio una calada, y exhaló el humo, pensativo. Y si no hay ningún coronel dentro. Meten tierra para que pese, y... Aquí. Tienen, queridos familiares, listo para el entierro. De todos modos no la van a poder... Abrir. Ayer llevamos el ataúd de un chaval de tambo y era tan ligero que lo pudimos... Levantar entre Kit y yo. Los chicos de la compañía que lo llevaban de vuelta a casa. Decían que sólo había una pierna dentro. Pero que era suya, de eso estaban seguros. Artyom miró a Taxa. Lo habían apodado así por su carácter vivo, su morro. Puntiagudo y su costumbre de meter las narices en todas partes, como hacen estos perros en las madrigueras. Sin embargo, su cara de pueblerino, sencilla y tosca, no. Carecía de astucia. De hecho, se parecía a un campesino viejo y avaro. Y aunque, al... Igual que el resto de reclutas, tenía sólo 19 años, sus profundas entradas y el... Constante cansancio de sus ojos reflejaban lo mucho que había sufrido en su corta... Vida. Al igual que Artyom, había tenido la... Suerte, de caer en el último reclutamiento. Destinado a Chechenia y ya había recibido su porción de guerra. Se podía decir que eran amigos. Pero en aquel momento, al mirar aquellos ojos... Insolentes, Artyom sintió hacia él una profunda aversión, casi repugnancia. Su... Compañero fumaba cómodamente sentado sobre el ataúd mientras movía una pierna. En el aire. Artyom miró la placa, en efecto, lo habían colocado con los pies por... Delante, aunque allí nadie le daba importancia a aquellas tonterías. ¿Qué más daba en... ¿Qué lado quedaran los pies? Eso al muerto le traía sin cuidado. Artyom se dio cuenta de que Taxa, con el culo embutido en unos raídos... Pantalones de camuflaje, estaba sentado justo encima de la cara del coronel, si es que... Todavía tenía... Esta idea se le hizo muy desagradable. Sal del ataúd. ¿Qué? Preguntó Taxa inclinándose para oír lo que le decía. Que salgas del ataúd, hijo de puta. Gritó Artyom. Su aversión se transformó al instante en furia, si el otro empezaba con sus... Tonterías de siempre, lo arrojaría fuera del camión. Al parecer Taxa captó la situación. ¿Qué imbécil eres, hostia? Sin ofenderse lo más mínimo, se sentó de nuevo en la banqueta. Artyom le miró y Taxa, indiferente, fijó la vista en la carretera. De repente su... Furia desapareció y no entendió por qué se había puesto así. Si no había... Acompañantes se sentaban sobre los ataúdes, y nadie se había molestado nunca por... Ello. Eran mucho más cómodos que aquellas banquetas bajas y frías, y hacía tiempo... Que se habían acostumbrado a la presencia de la muerte. Poner cara afligida cada vez. Que llevaban algún ataúd, lo cual sucedía varias veces al día, era absurdo. No es que... Fueran irrespetuosos con la muerte, pero para ellos solo se trataba de cadáveres, y al... Fin y al cabo, a estos les importaba un bledo donde se sentaran los soldados que los... Llevaban a casa. De hecho, ellos mismos podían morir en cualquier momento. Tenían muchas... Probabilidades de acabar como uno de esos cadáveres, zarandeados dentro de un frío... Camión, dando botes dentro una caja metálica. Podían considerarse afortunados, en... Aquel momento eran ellos los que transportaban a los que habían tenido menos suerte. Somos unos cínicos, pensó Artyom al mirar a los otros muchachos. Tenemos... Solo 19 años y ya estamos medio muertos. ¿Cómo vamos a seguir viviendo? ¿Cómo vamos a dormir con mujeres, beber cerveza, disfrutar de la vida, después de haber visto estos ataúdes? Somos peores que viejos decrépitos de 100 años. ¿Por qué? ¿Qué es la vejez, sino vivir de los recuerdos y del pasado? A nosotros ya solo nos... Queda el pasado. La guerra ha sido el deber más importante de nuestra vida, y lo... Hemos cumplido. Lo mejor, lo más preciado para mí, tiene que ver con esta guerra, no... Va a haber nada que la iguale. Pero también lo más oscuro y lo más vil tiene que ver... Con ella, y tampoco podrá haber nada peor. Nuestra vida está consumida. Oscurecía. Moscú había encendido sus farolas. Bajo la tenue luz de las bombillas, los... Copos de nieve, que caían con pesadez, parecían engañosamente cálidos. Artyom estaba ya congelado. Llevaban seis horas zarandeándose, con el gélido. Viento entrando por todos los agujeros del camión. Se sentía desfallecido. Entregaron el ataúd en Domodedo Boy, como quedó sitio libre en el vehículo. Empezaron a dar patadas contra el suelo, empujándose unos a otros para entrar en... Calor, frotándose la nariz y las mejillas cubiertas de una fina capa helada. Cuando se... Detenían en los semáforos, los transeúntes se giraban, sorprendidos al oír los quejidos. Y las palabrotas que salían del vehículo. Artyom se quitó una bota y se frotó frenéticamente la pierna helada. Se metió el... Calcetín bajo el sobaco para calentarlo y se estrujó los dedos, que parecían de cristal. Para activar la circulación. Una rubia deslumbrante con abrigo de visón al volante de un Nissan rojo se... Quedó mirándolo perpleja, retorciendo los labios con repugnancia. Estaban parados. En un semáforo, frente al Hotel Balchú. Artyom pensó en la imagen de su pierna. Desnuda en el centro de Moscú y le pareció ridícula. Se sintió humillado, su viejo y... Mugriento chaquetón, las botas de lona, los cuatro meses llenos de muertes, la comida... De perros medio cruda, los cadáveres, los piojos, la desesperación, el miedo. Y allí... El Hotel Balchú, los coches caros, el casino, discotecas, cerveza, chicas, diversión. Despreocupación. ¿Qué coño miras, puta? Tú y tus ricitos tendríais que estar en este camión. Zorra maquillada. Artyom miró a la rubia directamente a los ojos, con maldad, y de repente, sin él. Mismo esperarlo, escupió sobre el capó barnizado de rojo. Pasaron el puesto de mando, giraron hacia la plaza y se detuvieron junto al... Cuartel. Artyom oyó un portazo en la cabina y, al cabo de un segundo, llegó la voz del... Comandante por la puerta trasera. Esperadme aquí. Voy al cuartel general a informar. Después os llevaré para que... Cenéis. Se levantaron con dificultad. Los pantalones se les habían quedado enganchados a... Las banquetas por culpa del frío. Bajaron de un salto. Artyom se acercó el último a la puerta. Tenía miedo de que sus piernas heladas se... Partieran en mil pedazos al chocar contra el suelo, como un jarro de cristal. Dejó pasar al resto, aplazando el momento del impacto. Por fin se decidió a bajar. Se detuvo un segundo, miró el duro y helado asfalto de... La plaza y, llenándose los pulmones de aire, saltó. Un fuerte y violento dolor le atravesó los pies, penetrándole por todo el cuerpo. Hasta el cerebelo. Fue como si un clavo candente le alcanzara el hueso parietal. Soltó. Un grito. Taxa se acercó dando patadas contra el suelo y le alargó un cigarrillo. ¿De qué tengo yo que esperar al tipo este, joder? Como si no pudiera cenar sin... Él. Se va a enrollar una hora, y nosotros aquí, congelándonos. Dio una calada y miró hacia el cuartel general. Ah, ahí viene. Hablando del rey de Roma. El comandante se dirigía hacia ellos con paso presuroso. Desde lejos les gritó. ¿Dónde está el camión? Artión tuvo un mal presentimiento. Miró a su compañero y éste le devolvió la... Mirada. Joder, ya no cenamos. Taxa miró con odio al comandante, escupió y gritó en respuesta. Ya está aparcado. ¿Por qué? El comandante se acercó respirando con dificultad, y ordenó. Que alguien vaya a por él, tenemos una tarea más. Hay que ir a la estación. Kursky después a la de Kazan, donde nos espera una madre con el ataúd de su hijo. Rápido, rápido, que ya han llamado varias veces. Si no, ya verás tú el jefe de... Regimiento. Taxa sacó un cigarrillo en silencio. Lo encendieron. Artión se puso cómodo, colocó... Una pierna sobre el ataúd de Zink, como hacía siempre, y dio una calada. Después, al... Recordar lo sucedido, la quitó rápidamente. Torció la mirada hacia el fondo del... Camión y vio sentada, en la oscuridad, a una mujer menuda con un vestido gris de... Otoño. Acompañaba el ataúd de su hijo de vuelta a casa. Permanecía en silencio. Apretujada entre los soldados y mirando ensimismada a un punto fijo, con ojos... Inexpresivos. La presencia de la mujer les resultaba molesta. Había llegado en el momento en... Que saltaban del vehículo y, entre palabrotas, agarraban el ataúd. Se quedó mirándolo. En silencio. Después se inclinó y arrancó la fina capa de hielo que se había formado. En el lado inferior de la caja. Lo hizo como si cuidara a su hijo, como si para él fuera. Mucho más agradable yacer en un ataúd limpio. Luego se quedó allí, observando. Cómo lo cargaban. Todos callaron de golpe. Trabajaron en silencio, sin mirar hacia dónde ella estaba. E intentando tratar el ataúd con el mayor cuidado posible, como si fuera de cristal de... Bohemia la presencia de aquella madre quebrantaba la única defensa que tenían, un muro. Levantado a base de palabrotas, escupitajos y bromas. Se sentían culpables, igual que... Cualquier ser vivo ante la madre de un fallecido. Y aunque todos habían sufrido en su... Propia piel lo mismo que aquel chico, aunque tenían las mismas probabilidades de... Morir que él y no eran culpables de seguir con vida, no obstante. No obstante, ellos... Estaban vivos, lo estaban transportando a casa, y no podían mirar a los ojos vacíos de... Esa madre. A formar. Resonó la voz del comandante de repente, tras detenerse el... Camión en los almacenes de la estación Kasaan. ¿Cómo que a formar? ¿Con qué no se ila ahora este idiota? Descargamos rápido y... A casa, que estamos a 20 bajo cero y no hemos jalado nada en todo el día. Artyom saltó del camión y se frotó las manos para entrar en calor. El comandante... Se acercó, haciendo crujir sus botas de oficial, y repitió... A formar. Aquí, en una fila. Formaron a desgana, mirándolo con rabia y sin entender qué pretendía. El comandante se paseó delante de ellos, con las manos detrás de la cintura. Desprendía olor de cabina calentita. Finalmente, dijo... Cometisteis un delito de guerra. Abandonasteis la patria en un momento difícil. Dejasteis las armas, os acobardasteis. He aquí frente a vosotros la madre de un... Soldado que cumplió con su deber hasta el final. Tendríais que sentir vergüenza. En un principio, Artyom no captó el sentido de aquellas palabras. Pero cuando lo... Hizo, se enfureció. Se le humedecieron las palmas de las manos y le retumbó la... Cabeza. Hijo de puta, liendre de retaguardia, tú, con tu culo calentito en la... Comandancia, y aquí jodiéndonos. Vas a ver ahora, te voy a explicar quién tendría... Que sentir vergüenza. Sin pensar en nada, apretó los puños, dio un paso al frente, y... En ese momento su mirada se cruzó con la de la madre. Estaba sentada en la misma posición, en el fondo del vehículo, sin moverse. Mirándolos en silencio y sumida en su desgracia. Su mirada los atravesaba, fija en un... Lugar en el que su hijo todavía estaba con vida. La rabia de Artyom se apaciguó al instante. No podía decir nada en su defensa, no. Podía justificarse de ningún modo ante aquella mirada. De repente se sintió... Horriblemente avergonzado. Avergonzado del comandante, que había pronunciado. Aquellas frases tan vacías, que no sentía la falsedad de sus palabras ni entendía lo... Absurdo que resultaba su pomposo discurso. Avergonzado del ejército, que había... Matado a aquel hijo y que montaba ahora aquella comedia, y también avergonzado de... Sí mismo por formar parte de él. Tuvo ganas de sentarse junto a ella, de decirle que no era cierto, que les habían... Colgado la etiqueta de desertores, pero que ellos habían cumplido con su deber. También ellos habían sufrido y habían muerto cien veces. Quería decirle que él había... Ido a enterrar a su padre, había llegado directamente de las trincheras, lleno de piojos. Hambriento, y tenía la intención de regresar, pero su cuerpo no aguantó más y enfermó de disentería y neumonía. Mientras yacía en el hospital se le pasó el permiso. De diez días que tenía, cuando se presentó en la comandancia le quitaron el cinturón y... Los cordones, lo metieron en una celda y le abrieron un sumario. Casi la misma. Historia que le había sucedido a cada uno de ellos. Artyom maldijo mil veces para sus adentros, cogió un cigarrillo y se lo tendió a... Taxa. Fumaron. Poco a poco el dolor de las piernas se atenuó, el calor se expandió por su cuerpo, sus... Músculos se relajaron. El cuartel semi-oscuro rebosaba calor, y se respiraba. Tranquilidad en él. Artyom estaba empezando a coger el sueño cuando Taxa, tumbado. En la cama de al lado, se dio la vuelta y le preguntó. ¿Duermes? Sí. Escucha, el sargento mayor dice que mañana tenemos dos salidas. Otra vez a la... Estación Kursky no sé a dónde más. Y nos toca ir. Qué putada que no hayamos tenido. Tiempo de cenar. Vaya vida de perros, hostia. Ya, ya. Artyom se acurrucó y se subió la manta hasta la barbilla, sentía el calor en su piel. La suavidad de las sábanas, el placer del sueño. No quería pensar que mañana tenía. Que ir otra vez en el camión, zarandearse todo el día en medio de un frío intenso. Cargar y descargar ataúdes. Tan solo quería dormir. Mañana. ¿Qué más da lo que... Pase mañana. Hoy todo ha terminado. Sus pensamientos iban y venían perezosamente. Recordó el ataúd, la madre del... Soldado sentada en el fondo del camión, sus ojos, su fino abrigo de otoño. Después. Recordó al comandante. Si pudiera decirte, hijo de perra, pedazo de burro. Pensó en voz alta. Sí. Pudiera decirte.